deportes automáticos, ¿no? Pero la mayoría de esos no sirven, o sea, no tienen relación entre la información, por eso hay que tener un tanto de cuidado y eso vamos a hacer dentro de la construcción. Y lógicamente, una vez que tenemos que generar el reporte producto del análisis, ese resultado yo lo puedo enviar a los usuarios que necesitan utilizar en su información, ¿no? Y garantizar la continuidad del negocio. El tercer punto, ya es en sí la construcción propiamente dicha de mi sistema de soporte de decisiones a través de un data warehousing. Data warehousing en definitiva es toda la estructura, todo el proceso para construir los data warehousing, ¿no? Entonces, involucra más allá. Esto tiene ya que ver con los llamados cubos de datos, ¿no? Como ustedes ven, es un cubo de Rubik, donde cada cubo corresponde a un grupo de información. En este caso, las ventas de Canadá, las ventas en España. Y una vez que tengo consolidado de esa manera, yo podría sacar los totales, ¿no? Totales de venta de Japón, Canadá y España, o totales de venta de Canadá y España, etcétera. Sí. Entonces, eso es lo bueno. Y si no, digo, ¿sabes qué? Yo no necesito todo el cubo, solo necesito las ventas en Japón. Entonces, cojo el cubo de las ventas en Japón y hago el análisis, ¿no? Ahí sí, por sucursal, por vendedor, por producto, lo que sea. Lo puedo hacer en forma general, como ustedes ven, una serie de cubitos. O cojo la rodaja y cojo lo que simplemente necesito, ¿sí? Entonces, por eso es lo que les mencionaba, esto es multidimensional, ¿no? Si cojo solamente un cubo, un cubo tiene tres dimensiones. Una dimensión de tiempo puede ser, o sea, las operaciones de ventas, ¿no es cierto? En el tiempo. ¿Qué se venden productos? Los productos son otras dimensiones. Entonces, ya tengo dos, tiempo y productos. Y otra dimensión puede ser para las ventas en un determinado tiempo, de un determinado producto y en un determinado país. Tengo ya tres dimensiones. Y así mismo puedo generar otra dimensión que puede ser sucursal, puede ser ciudad, puede ser cliente, etcétera. Entonces, mentalmente decir, a ver, ¿cómo represento cuatro o cinco dimensiones? No se puede, ¿no? Pero la manera de representarlo desde el punto de vista de soporte de decisiones es a través de estas llamadas cubos. Y, lógicamente, esos cubos también se van a la base de datos y del manejo de esa información. Ojo, y vuelvo a repetir, la base de datos, datos, datos o data marks, sigue siendo una base de datos relacionada, ¿no? Ciertas características propias de la la estructura que... Tendríamos que cubrir... Inge, disculpe, se le escucha demasiado trabado. Sí, es verdad. La verdad es que no se le puede ni entender. Sí, ahorita ya no se le escucha. Sí, ahorita ya no se le escucha. Sí, ahorita ya no se le escucha. No se le escucha. Sí, ahorita ya no se le escucha. Sí, ahorita ya no se le escucha. Bueno, ahí nos quedamos. Ya le subo este material, ¿no? Nos vemos el día miércoles. Listo, Inge, gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.